Siempre he tenido curiosidad por saber cómo los venecianos lograron construir una ciudad sobre el agua. En el año 452 de Pincecristo, el imperio romano estaba al borde del colapso. Para escapar del caos y de los hunos, los venecianos huyeron en barco hacia las pequeñas islas cercanas a la costa. Estas islas eran en realidad marismas pantanosas hechas de arcilla blanda, apenas capaces de soportar el peso de una persona. Sin embargo, en este entorno desafiante, lograron una hazaña que asombró al mundo. Comenzaron recolectando grandes cantidades de madera de los bosques. La madera se clavaba una por una en la capa de arcilla de cinco metros de profundidad, empaquetadas firmemente. Esto no solo comprimía la arcilla, sino que también estabilizaba los pilotes de madera. Después de nivelar los pilotes desiguales, colocaron tablones de madera para distribuir la presión, seguidos de múltiples capas de piedra. Este proceso complejo formó una base sólida. Con la base en su lugar, comenzaron a construir casas. Inicialmente usaron madera, pero después de experimentar varios desastres, cambiaron a ladrillos. Para reducir el peso de los edificios, los limitaron a tres pisos y usaron cal y mortero en lugar de cemento. Esto hizo que las casas fueran más flexibles y capaces de torcerse ligeramente con varillas de anclaje, utilizadas para estabilizar las paredes exteriores. Una vez construida la primera casa, siguieron más. Y así Venecia tomó forma lentamente. Durante los primeros 500 años, no había puentes. El transporte era completamente en barco. A medida que aumentaba el número de edificios, los caballos comenzaron a atravesar aguas poco profundas. Se construyeron puentes flotantes y puentes de madera, lo que eventualmente llevó a los puentes de piedra que conectan las cientos de islas que vemos hoy. Rodeados por agua de mar sin fuente de agua dulce, los venecianos inicialmente transportaban agua potable desde el continente en barco. A medida que la población crecía, este suministro se volvió insuficiente. Comenzaron a excavar espacios vacíos, impermeabilizándolos y llenándolos con arena y piedras, dejando un brocal para almacenar agua de lluvia. Incluso las tuberías de drenaje de los tejados conducían al subsuelo. Los más de 600 pozos en toda Venecia actuaban como embudos, recolectando agua de lluvia para sostener a la población. La transformación de una isla pantanosa, incapaz de soportar el peso humano en una ciudad de renombre mundial por parte de los venecianos, es realmente notable. La ingeniosidad y el ingenio de quienes inventaron Venecia son nada menos que geniales.